La cabrón es de la que la gente está esperando, es Insoportable record el pego Tumbarme la movie a mi, no cabrón Ya yo no soy Roberto, ahora me dicen papidafo Del día en que le pase por el agua estos payasos El maestro de la sala, desintala la herramienta Un serrucho, este tipo que tiene la boca suerte Estoy jodiendo, no es de cora, explorando como dora Te voy a enseñar a definir la calle y la emisora Un manotazo esta Pandora que presume de hace tiempo Te voy a darle enterra que Coscullola le dio a tempo No hay piedad pues este cretino, ahora desierto es tu destino Por tirarle puya al duro tu carrera a la persino Tienen envidia, dicen que no es mía ni mi prenda Cantúo la gran puta, dime quién dice esa mierda Checa, es el cubano, mera cabrón, este es mi clan Son veinticinco mil por prende, no oyería madame Pregúntale a Don Sosa o pregúntale a los fans El que sabe, sabe el ambe perro y tú no sabes na' De Nicoya soy el rostro, en la pista soy un monstruo Yo represento mi país aunque me vaya a otro La distancia es una longa y dicen que el que cae otorga Y si tú no representas vas a ser como Mallorca Dos tatuajes del brazo no son moda, son los pasos Veintitrés años de edad que me enseñaron a cantar Soy la magia de la música envuelta en la melodía El papá del que no tiene papá como le le decía C-A-Y-F-O-V-A C-A-Y-F-O-V-A